Ok, ahora viene algo muy especial para mí. Hace poco fue el 8M y la verdad que es muy importante para mí invitar a esta tarde a la banda de No Te Va a Gustar, para que toquen conmigo un tema súper especial. Que no solo es una canción, es una realidad que vivimos y que está bueno que después de acá salgamos con otra mentalidad. La verdad que es muy fuerte lo que está pasando en el mundo, no solo en Argentina y es súper importante, loco, que tomemos conciencia de cuántas chicas están muriendo al día, de cuántas chicas están desapareciendo. Un aplauso acá para el mejor. Un aplauso acá para la banda de No Te Voy a brindar hoy en partir. Un ciclón y No Te Voy a butachá. Un taskvamos muy particular porque acá estás mirándome otra vez. Cuanta agresividad vi en esos ojos. Pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. Et refreshed. Pero yo venía a asustar Voy a volverte la cara y a esperar Que poco a poco te mueras Y ahora que no pidas ayuda Nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes Todo ese dolor vuelve multiplicado Por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto No te dolió de me asustar Voy a volverte la cara y a esperar Que poco a poco te mueras Te metiste en mis brazos Me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente suicida Podrida vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente Quiero ver cómo paga, se preció lentamente Tiraban a los lados, iban a decir ok No sé qué le habrá pasado Qué habrá hecho, dónde estaba Cuando fue que le pasó Quizá todo esto ella a mi mano cobojó Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba Esto es por mí y por todas Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora No te dolió de me asustar Voy a volverte la cara y volverá Que poco a poco te va a dar Arriba ese puño Por la que ya no está con nosotros Porque no falta ninguna Un aplauso para no te va a gustar 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 Gracias.